La Junta de Gobierno de la Hermandad Nuestra Señora del Carmen Coronada ha acordado, junto con el director espiritual, que ante la situación que se encuentra el pueblo debido al COVID-19, ha decidido donar la subvención de 2.000 euros que recibe por parte del Ayuntamiento de Estepona cada año para las necesidades de los ciudadanos, los cuales muchos de ellos se encuentran en un estado de vulnerabilidad. La patrona de Estepona quiere, con esta acción, estar al lado de los más necesitados en estos momentos tan complicados. Por ello, la Hermandad ha realizado este donativo a Cáritas Parroquial, además de a otras instituciones que precisen de ayuda. También anima a quienes puedan colaborar a realizar sus aportaciones. Para ello, pone a disposición de todos el número de cuenta de Cáritas Parroquial. Aplausos Más fulfilas Más niños